Yo traigo para ti al visitante Mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante Un poquito de amenazas son irrumbas Es un pasito que te voy a enseñar Un menejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor Te aseguro que este ritmo gozarás Se baila así Se goza más 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 Se baila así Ay que ritmo sabroso Se goza más Que este ritmo yo lo gozo Se baila así Tú quieres palachar Se goza más Vaya ponte a bailar Se baila así El ritmo de Puerto Rico Se goza más Es el que me gusta más Se baila así Oye de aquí para allá Se goza más Se goza más Que este ritmo de allá para acá Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Es que mi sueño es tropical Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Se goza más Se baila así Con sabor a coquitos Se goza más Y a cuchifrito Se baila así Ay, con bacalaíto Se goza más Ay, que se puede vacilar Se baila así Donde quiera que usted vaya Se goza más Ay, a mí mismo vas a encontrar Se baila así Con la bomba y la plena Se goza más Yo me pongo a vacilar Se baila así Y el ritmo de Candela Se goza más Candela te va a quemar Se baila así Y que se puede, se puede Se goza más Donde quiera que usted va a gozar Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Borrico Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Puerto Rico Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Borinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical, de Puerto Rico Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical, de Borinquen Y que se puede vacilar